y que más amigos del canal bienvenidos nuevamente por aquí me alegra que hayan dado clic a este vídeo como todos los días estamos trayéndole ideas nuevas en este canal y creo traerle unas ideas elaboradas en madera para esta navidad diseños sensacionales que puedes realizar tú mismo con madera reciclada que te hayan sobrado de otros trabajos muchos diseños espectaculares que sé que le van a encantar a cualquiera puede realizarlo para decorar tu vivienda o para emprender ya que todos estos diseños lo puedes vender y generar muchos ingresos así que la idea de toda esta recopilación que con mucho gusto te traigo es para que tú puedas inspirarte y realizar todos estos proyectos estas hermosas estrellas muy sencillas de realizar puesto en forma de vela que lo puede realizar con madera reciclada como pale retazos y así de esta forma crear todos estos diseños mira también estos ángeles sensacionales muy fáciles de hacer así que puedes inspirarte con todos estos diseños que te traigo en este vídeo recuerda que tú puedes darle tu valor agregado esto solamente para que tú te inspires tú puedes realizarlo como quieras puedes tocarlos del color que quieras o puedes darle el acabado como tú decidas esto solamente para despertarte la creatividad y para que puedas crear todos estos diseños para navidad recuerda que la navidad es la época más esperada por todos y cualquiera quisiera tener un diseño de esto en casa para decorar y que más que reciclando madera y realizando muchos de estos proyectos sensacionales así que ya sabes que puedes tomar pantallazo de las ideas que más te gusten y comenzar a elaborarlas no olvides suscribirte a este canal y dejar tu like también quiero decirles que tenemos activar el botón gracias en todos nuestros vídeos por si quieres contribuir con este canal en estos hermosos arbolitos realizados en madera donde también los puedes convertir en un pequeño pesebre lo puedes acomodar de la forma que quieras puedes colocar luces te puedes colocar borjas borjas como los ves a casa en este vídeo también mira esta bota elaborada recuerda que tú puedes hacerlo de la forma que más desees y colocarle todos los detalles que quieras así que inspirarte con todas estas ideas que hasta hasta el final de este vídeo y no olvides compartir el video en el próximo vídeo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y de esa forma dale un toque acogedor a tu vivienda en esta navidad o comenzar a emprender con todos estos diseños. Y tienes un negocio personalizado en madera, comienza a vender todas estas artesanías. También mira estos arbolitos muy sencillos de hacer. Recuerda que en internet puedes encontrar muchos moldes para guiarte y hacer todo lo que quieras en esta navidad. Recuerda que como te digo puedes darle tu valor agregado. No necesitas hacerlos tal cual como traemos en este video. Todo depende de la creatividad que tu le pongas y las ganas para comenzar todos estos proyectos. Así que gracias por inspirarte con todas estas ideas. Gracias por apoyar. Nos vemos en el próximo video. Envido a los bendiga. Bye, bye.